Los días pasan y yo me siento sin darte un beso Cada mañana hago el intento para olvidarte de lo que te pasa Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me nude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Sea alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí, por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Sea alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí La que sea venga a mí Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se atende para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, que se me hace urgente Que alguien me ayude, se me hace urgente Estor buscando entre la gente, quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Sea alguien que me dé su cariño La que sea, ven a mí, por favor Alguien me diga, cómo se olvida Cómo se arranca una pena de amor Cómo se sana una herida Alguien me diga, cómo se olvida Alguien que salve mi alma Y borra el recuerdo que me castiga Alguien me diga, cómo se olvida La que sea, ven a pronto Cómo se olvida que me lo diga Alguien me diga, cómo se olvida Ese alguien que me quiera, me comprenda Que me entienda y ponga luz a mi vida Alguien me diga, cómo se olvida Porque yo a ese laberinto no le encuentro la salida Alguien me diga, qué me lo diga No se olvida Y cómo se recupera la felicidad perdida Alguien me diga, qué me lo diga No se olvida Cómo yo olvido ese nombre Que me persigue y me hostiga Alguien me diga, qué me lo diga No se olvida Cómo borrar ese nombre de mi pasado Para que no me persiga Alguien me diga No se olvida Alguien me diga, cómo se arranca una pere de toditita una vida Alguien me diga, cómo se sana un dolor Cómo se borra una herida Porque la felicidad para mí parece que está prohibida Que me lo diga Que tenga la contestación a mi situación, que me lo diga